Gracias. Que le pongan al gordón, que le pongan como un héroe, que en el cielo camarón le cante por soledad, ay que penita compare al más grande de los genios, que el arpegio de la noche se haga eterno como él, que no lluevan los acordes del prodigio de sus manos. Que no, flamenco andaluzitano, hijo de un mismo un diner, que el duende del cante es un duende, compare no nos abandone, que no, no era nunca tu guitarra, porque fue el compa y el alma de esos grandes cantadores, que hoy llorando entre dos aguas, le dicen no. Y esta fiesta del cielo, que toda la noche nos llegue con la luz de los luceros, pago, pago, porque hay que saber que los genios nunca mueren, que los genios nunca mueren. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!